En entrevista, don Arturo Martínez, quien laboraba como operador de un trenecito en una conocida plaza comercial de la capital potosina, agradeció la ayuda y las ofertas de trabajo que ha recibido después de haber dado a conocer su situación. Cabe recordar que este conocido personaje de San Luis Potosí perdió su trabajo a causa de la pandemia por COVID-19 y solo recibió 200 pesos. Esto, a pesar de contar con casi 11 años de trabajo, con el que alegraba a niñas, niños y adultos por igual. La respuesta por parte de la población fue variada. Hay quienes se ofrecieron a dar una despensa, otros que apoyaron con un poco de dinero, incluso hubo personas que le ofrecieron trabajo. La primera en contactar a la redacción de Canal 7 fue la señora María Félix, una tianguista en Ciudad 2000, que organizó a varios de sus compañeros para ofrecerle una despensa, un par de zapatos y un poco de efectivo. Les voy a ser sincera, yo pido apoyo, yo pido limosna para dar caridad, porque de eso se trata, de apoyar a quien necesita. ¿La señora le conmueve esta situación? Sí, bastante. Porque no es justo, no es justo que le hagan eso al señor. Entonces, yo soy humilde, pero mis compañeros me apoyan. Me apoyan y echarle ganas a la vida y a darle el apoyo al señor que necesita. ¿Qué mensaje le da al señor y a su esposa? Que le echen muchas ganas, porque no están solos, hay mucha gente que lo puede ayudar. Y a la señora igual también, que no se apure, porque mucha gente los va a apoyar. Con un granito de arena que nosotros le demos, es más que suficiente, que le echen ganas a la vida. Dios aprieta, pero no ahorca. Y adelante, adelante. También hubo un acercamiento por parte de Carla, quien le ofrece hogar y trabajo, en un rancho ubicado a las afueras de la ciudad. Nosotros contamos con un rancho en el entronque de Villa de Reyes. Nosotros ya tenemos un tiempo pensando en tener una familia o una persona de edad avanzada que nos cuide ahí para poder nosotros pagar un sueldo. La próxima semana, ya pasando la contingencia, la próxima semana vamos a meter un ganado. Entonces lo que queremos es nada más que se les sirva en el tiempo que se les tiene que servir a los animales. Nosotros proporcionamos la comida y un sueldo, ¿verdad? Si quieren ellos vivir y no tienen dónde, les proporcionamos donde vivan, sin cobrarles, claro. Por otra parte está Karen, quien cuenta con una paletería y se dijo dispuesta a contratar a don Arturo para que junto con su esposa salgan adelante. El día que salió la nota aquí en Canal 7 de don Arturo, yo la vi y la verdad es que enseguida reconocí a don Arturo porque cada que iba a la plaza donde él trabajaba, lo veía pasar en el trencito, ¿no? Y lo que a mí más me sorprendía era que él siempre tenía una buena actitud, una excelente actitud, pues. Él siempre estaba sonriendo, él siempre estaba hasta cantando, hubiera o no hubiera mucha gente. Entonces, veo la nota, me sorprende mucho y todavía, pues, más la cantidad de dinero que se le da para la liquidación y en el momento en el que nos encontramos todas las personas. Entonces, pues, se me ocurrió ofrecerle trabajo en el negocio que nosotros tenemos. Tenemos una paletería, hace ya algunos años que estábamos funcionando y la verdad es que, pues, es un negocio muy noble. Entonces, si él estuviera de acuerdo en aceptar la propuesta de trabajo, a nosotros nos encantaría tenerlo con nosotros. Y si no, de todas maneras, de todo corazón, yo deseo que su situación mejore porque se merece estar bien. Ante la respuesta de la gente, don Arturo reiteró su agradecimiento y aclaró que en los próximos días contactará personalmente a aquellos que pusieron un plato de comida en su mesa. Bueno, primero, mucho ánimo y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, yo no me esperaba ningún apoyo así. Y este, pero, muy, estas muestras se quedan aquí adentro en el corazón. De parte de, bueno, de la familia Martínez Chávez, muchísimas, muchísimas gracias. Y eso a su debido tiempo también voy a agradecerlo en persona. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.